Cabrón Ramos ¡Mira, me la has callao! ¡Mira, me la has callao! ¡José, práctico! Está su Once! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Las líneas! ¡Bien, bien, bien! ¡Que es lo... ¡Bol! 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 ¡Buah, voy a matar! ¡AS PABLO! ¡BOL! ¡BOL! ¡Venga Ramón! ¡Pero corra tío! ¡Dios! ¡Que senti! ¡Molt bé! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos, Fernando! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Fernando! ¡Bien! ¡Lástima, Fernando! ¡Lástima! ¡Lástima, Fernando! ¡Qué cojones! ¡Lástima! ¡Pasar la pilota! ¡Arriba! ¡Vale! ¡Aii! ¡Vale, mierda, chuc! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Whattruntas! ¡Vamos! ¡Se los haremos! Gracias, Sirens! ¡Vamos! 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 ¡Move, move! ¡Nemi! ¡Ay! ¡Bebe! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gol! 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 ¡Bien Dani, se pase! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo, quítalo! ¡Dale, Agustí! ¡Agustí! ¡Buen juego! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, si es un centro, vale ¡Dale, dale! ¡Eh, ve, Agustí! ¡Hostia puta! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uy, madre mía! ¡Bien, José! ¡Vamos, gol, gol! ¡Vamos, gol, gol! ¡Nemi! ¡Nemi, Alex! ¡Muy bien! ¡A la contra! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Anti! ¡Anti! ¡Molve! ¡Molve! ¡No, qué río! Bueno, de otra manera no ha llegado. ¡Molve! 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 ¡Ya acababa de pasar el que salga pero ya lo ha cambiado! ¡Molve! ¡Que de un año alto que hayas hecho el Campi Campo! ¡Molve! 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 ¡Hostia puta! ¡Te le va bien! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Muy bien! ¡Volve! ¡Ahí, ahí! ¡Voy a freír! ¡Que venga! ¡Es que al fin de marcha ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Venga, va!